Hola, buenas a todos Hoy tengo un nuevo vídeo de GTA en el que voy a enseñaros como patinar de una forma glitch, podemos decir fácil, rápida y sencilla lo podéis probar y veréis que bien lo que necesitáis es un titán venís aquí al aeropuerto y fácilmente cogéis un titán, yo el vídeo lo he hecho con un amigo con Kraykars que está ayudándome a hacer vídeos lo cual lo recomiendo a su canal, pronto habrá nuevos vídeos estamos a la espera bueno, coges un titán y la Jedi Knight de C4 nos vamos un poco lejos y lo explotamos y al explotarlo el avión saltará en mil pedazos, pues con esos pedazos se puede patinar hay muchos pedazos en los que se puede hacer por ejemplo, esta tabla la cogemos lo subimos encima y disparamos para adelante al principio cuesta un poco de hacer, pero ya os digo yo que es bastante fácil y gracioso subís a la tabla y disparáis en la esquina superior a mi me cuesta un poco coger el truco pero luego lo consigo coger fácilmente y bueno, probarlo y ya me decís es divertido innovador y bueno, si queréis girar le dais a la esquina según a qué esquina le peguéis, giraréis a un lado hacia otro, avanzaréis múltiples posibilidades y bueno, eso es todo si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete para más vídeos y tus cosas interesantes y hasta otra dos adiós todos 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 todas todos Gracias.